Buenas tardes, la coordinación entre la fuerza pública ecuatoriana y colombiana es permanente, asestando duros golpes contra la delincuencia. El ciudadano colombiano Víctor Alfonso Moreno fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando intentaba viajar a España, a pesar de tener una alerta emitida por Colombia, siendo trasladado de forma inmediata hasta el puente internacional de Rumichaca para ponerlo a disposición de las autoridades del vecino país en calidad de deportado. Al ciudadano Víctor Alfonso Moreno, quien va a ser trasladado al puesto de contra migratorio de Rumichaca para el respectivo trámite. El detenido es requerido por la justicia colombiana por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y contaba con una orden de captura como presunto integrante de un grupo de delincuencia organizada. Por ello se desplegó un fuerte contingente de seguridad para su deportación por Rumichaca, según los acuerdos de cooperación binacional entre los dos países. Efectivamente, por ese motivo estamos nosotros con la presencia militar brindando la seguridad hasta que se realicen todos los trámites y pueda él ser deportado a su país. Mientras tanto, en el departamento colombiano de Putumayo, la policía logró la captura de uno de los más buscados del Ecuador, acusado del asesinato de su pareja de 25 años de edad en Esmeraldas, el 11 de octubre del año 2017. A través de los acuerdos de cooperación binacional con el hermano país de Ecuador, deja como resultado la captura de Danilo Montoya Vera, uno de los más buscados de este país por el delito de feminicidio. El ciudadano ecuatoriano contaba con notificación circular roja de Interpol, logrando su captura luego de siete años de su fuga, gracias al trabajo articulado de la policía colombiana y el bloque de búsqueda de la policía ecuatoriana en el municipio de Sibundoy. Allí se adelantaron los operativos de ubicación de este fugitivo internacional en cumplimiento de los tratados binacionales con el vecino país. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente de Colombia a la espera de la audiencia y del proceso formal para su posterior extradición a Ecuador. Los controles migratorios son permanentes aquí en el puente internacional de Rumichaca, y en las vías del interior del país. Continúan en Estudios con más. Buenas tardes.